Sí, la verdad es que, bueno, Afganistán, después de bastante tiempo oculto de la prensa y de los titulares, ha vuelto a saltar a la actualidad porque los talibanes, bueno, la organización conocida como Talibán, que en castellano significa estudiantes, pues bueno, se ha hecho con el poder del país en muy poco tiempo, en muy pocas semanas, después de haber conquistado la capital. Bueno, el gobierno ha huido. Bueno, están todas las televisiones, tampoco me quiero extender demasiado, pero bueno, básicamente una organización que es fundamentalista islámica, ultraconservadora, que proponga una interpretación de la ley islámica, de la Sharia, muy ortodoxa, ¿no? Pues, por ejemplo, ha salido ahora hace poco que quieren prohibir la música bajo su nuevo gobierno, pues imponer un montón de represión y limitar las libertades de las mujeres, imponer una dictadura, ¿no?, teocrática, bueno, lo que viene siendo los postulados clásicos del integrismo islámico. Y esto, claro, ha significado un gran problema porque, bueno, Estados Unidos ha estado durante 20 años intentando sostener al gobierno de allí después de la guerra de Afganistán, que comenzó en el año 2001. Bueno, tenemos que recordar que, bueno, los talibanes estuvieron en el poder entre 1996 y 2001 después de que, bueno, estuviesen siendo financiados por la OTAN en el marco de la Guerra Fría porque había allí un gobierno de corte socialista apoyado por la Unión Soviética, ¿verdad? Y los talibanes son totalmente anticomunistas. Sí, bueno, los muyahidines, ¿no?, de los que luego derivarían los talibanes. Exactamente, exactamente. Entonces ahí hubo, cuando estaba Ronald Reagan en el poder en los años 80, se aliaron con esta facción. Que los llamaban los Freedom Fighters, ¿no?, guerreros de la libertad. Exacto, los guerreros de la libertad. Pero claro, en el año 90 aproximadamente se acabó la Guerra Fría con la disolución de la Unión Soviética y los talibanes, bueno, habían conseguido mucho poder gracias a las potencias occidentales y en el 96, pues como he comentado antes, se hacen con el poder por la fuerza de las armas y derriban el gobierno socialista y estarían en el poder hasta el año 2001. ¿Pero por qué estarían en el poder hasta el año 2001? Bueno, pues sucedieron los atentados del 11 de septiembre por parte de Al-Qaeda y, bueno, Afganistán es marcado como un objetivo porque se supone que, bueno, estaba yendo contra los intereses de Estados Unidos al ocultar a terroristas que estaban vinculados con todo el integrismo islámico que ahora estaba en contra del occidente después de haber sido alimentado precisamente por las potencias occidentales. Y han estado durante 20 años hasta ahora alimentando un conflicto, alimentando una guerra con la excusa en un principio de instaurar un régimen democrático y hace poquito, pues bueno, Joe Biden decidió retirar todas las tropas y rápidamente los talibanes se han hecho con el control del país. La verdad es que ha sido un drama como, tras 20 años de ocupación, el gobierno democrático no ha aguantado absolutamente nada, ¿no? Quizás realmente la historia ya nos explicaba un poco esto, ¿no? Como con los gobiernos de los afrancesados en España, ¿no? Que traían una revolución cultural positiva, pero que no se podía aplicar una revolución cultural positiva por la fuerza, ¿no? Al fin y al cabo te ven como que eres un invasor pese a todo y desde luego los talibán tienen que tener mucha fuerza y mucho apoyo poblacional para, y muy poco, la democracia afgana para lo rápido que ha caído todo. Es que la democracia afgana, también hay que decirlo, que la manera que tuvo Estados Unidos de instaurar allí un supuesto régimen democrático, al final lo que hizo fue instalar una élite política y económica que miraba por los intereses de Estados Unidos. Hay que decir que los talibán en su momento, cuando llegaron al poder, acabaron con buena parte de la corrupción, con buena parte de las desigualdades a nivel poblacional que habían, aunque sí que es verdad que a un coste muy, 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 muy alto. Entonces, claro, el apoyo popular hacia los talibanes en buena parte de la población afgana es relativamente alto, sobre todo de ciertas tribus, pero además a esto se le añade que Afganistán es un país muy complejo, muy dividido por territorios, muy dividido por muchas etnias y buena parte de cada uno de sus territorios mira un poco por sus intereses. Es muy difícil conseguir una unidad y sobre todo es muy difícil imponerla desde fuera y sobre todo cuando tu interés no está en conseguir la democracia del país, sino en mirar por tus intereses, ¿no? Es lo que se decía un poco del presidente, ¿no? Que estaba muy bien visto por haber sido educado en Estados Unidos, por tener una cultura muy pro-occidental, pero que carecía de cualquier tipo de apoyo popular. Exactamente. Todo esto y más cuestiones, pero bueno, no queremos extendernos mucho porque es muy complejo, es lo que ha propiciado que finalmente los talibanes hayan hecho con el control y ahora estemos viendo, pues bueno, que puede ser que haya de nuevo gente refugiada que huya del país, de nuevo un conflicto que recuerda un poquito a la guerra civil de Siria que pasó en 2015, aunque bueno, de una naturaleza totalmente diferente, y viendo cómo la aplicación de este nuevo régimen totalitario en el país ya está provocando desigualdades, problemas, y bueno, hay un montón de gente intentando huir del país para evitar las represalias de los talibán. Yo creo que habría que comentar varios puntos. Una, por ejemplo, es, porque hablamos de los talibanes en esta sección, y la verdad es que a mucha gente se le escapa un poco que los talibán son una extrema derecha islámica, es decir, el fundamentalismo islámico cumple ese papel de la extrema derecha islámica, de hecho algunos autores hablan de ello como el fascismo islámico, y la verdad es que tienen unos postulados ideológicos muy parecidos, es decir, tú si le coges a un fundamentalista islámico y le cambias la religión y le das cristiana, se te queda muy parecido. Además, los talibán sí que además son una extrema derecha más clásica, porque tienen la violencia como el uso legítimo, que es algo que solamente hacían ya los fascismos, y los neofascismos, mejor dicho. Sí, aunque hay que hacer este paralelismo es muy peligroso y muy complejo, porque evidentemente la naturaleza de ambas ideologías es muy diferente, y no todo el fundamentalismo islámico es igual, no todo el mundo que lo defiende es igual, y evidentemente todo el mundo que es musulmán o islámico no lo defiende, y si lo defiende no lo hace de la misma manera. Y es muy problemático, y por eso digo esto, porque es que la extrema derecha occidental utiliza este radicalismo islámico precisamente para condenar a toda una cultura, condenar a toda una comunidad de creyentes y a toda una comunidad de personas, y utilizar la islamofobia y el racismo y la xenofobia para atacarles. Y sobre la reacción de la ultraderecha europea a lo que está pasando en Afganistán, hay mucho que decir, ¿no Vicente? Sí, correcto. Yo la verdad es que estaba escuchándoos muy atentamente, porque considero que el tema de Afganistán es un tema complejo, que desde aquí, desde Occidente, es difícil comprender, y que tenemos que informarnos mucho sobre el tema para poder acercarnos, pero sí que es cierto que podemos analizar mejor las reacciones que han habido en Occidente a los sucesos recientes en Afganistán. Y una de ellas ha sido, como no podía ser de otra forma, la reacción de la extrema derecha española. En los últimos días hemos podido ver como la formación de ultraderecha Vox se oponía a la acogida de refugiados afganos. Y bueno, respecto a esto, no podemos decir que nos sorprenda, porque es un leitmotiv de toda la extrema derecha oponerse a la acogida de refugiados, pero sí que podemos decir que esto no responde a un problema real de la sociedad, porque la llegada de afganos aquí a Occidente, bueno, a Europa, a Estados Unidos, va a ser una llegada muy mínima porque el territorio afgano está muy lejos. Pero entonces debemos preguntarnos, ¿qué busca la extrema derecha con estas reacciones políticas? Pues bueno, la respuesta que yo le encuentro es que buscan sacar rédito político y buscan de nuevo romper consensos sociales. Buscan, como ha ocurrido en Francia, que formaciones políticas que no sean de extrema derecha se manifiesten de nuevo en contra de los refugiados y abracen posiciones políticas que podríamos tildar incluso de racistas y en las que en esta intención están teniendo cierto éxito últimamente. Sí, la realidad es, como has dicho, están buscando un éxito político ya que 2015, con la crisis de refugiados siria, fue posiblemente uno de los mayores impulsores de la extrema derecha europea. Y en algunas formaciones más o menos, por ejemplo en el caso alternativa por Alemania fue el gran impulsor, pero la ayudó en todo su conjunto. Pero esta vez, pues eso va a ser muy diferente. Una, por la separación geográfica, que bien has comentado, Siria está en frontera con Turquía y Turquía está en frontera con la Unión Europea. En cambio, Afganistán empieza a cruzar varios países para llegar a las fronteras de la Unión Europea. Y luego además también, como los líderes europeos esperan esta llegada, ¿no? La poca llegada que haya de afganos, a diferencia de en 2015, que recogió cierta ola de solidaridad, que además fue un poco transversal, esta vez va a ser justo lo contrario. Tanto Macron como el sucesor de Merkel, y ya no a la ultraderecha, sino otros partidos simplemente de centroderecha o derecha, y han dicho que esta vez Europa no puede asumir solamente la carga de refugiados y que esta vez, por ejemplo, Macron lo que ha pedido es una ley para parar el flujo de irregulares. Han pedido a la Comisión Europea que actúe para parar los flujos irregulares que llegan a Europa. Turquía ya ha dicho que nada de acoger y ha empezado a crear un muro en su frontera. Lo mismo en el caso de Grecia, que ha creado una valla de 40 kilómetros en su frontera con Turquía, con cámaras y pinchos. Sí, al final estamos viendo la victoria de un marco impuesto por la extrema derecha, porque aquí estamos debatiendo, además, que la ultraderecha no tenía razón porque es que van a venir pocos inmigrantes o pocos refugiados en este caso. Pero es que da igual, es que aunque vinieran muchos, no nos podríamos, o sea, no lo podemos utilizar como argumento. Si vinieran muchos, también tendríamos que ser solidarios y también tendríamos que decir a la ultraderecha que hay que ser solidarios, que hay que ser altruistas y que si alguien está huyendo de una masacre, que además somos directamente responsables por haber alentado a los talibán, no podemos dejar que ese discurso triunfe. Porque ahora lo que estamos viendo es que intentamos argumentarlo diciendo no, es que no van a venir muchos, es que no tenían razón. Y al final estamos entrando sin querer en el hecho de que, ¿qué pasa? Que si vinieran más refugiados, entonces sí que tendría razón la extrema derecha. Y entonces sí que es verdad que no tendríamos que acogernos a todos. Entonces, mucho cuidado con aceptar estos marcos, porque ahora estamos viendo como el acento derecha y la derecha europea, como bien has comentado Juan Fran, están intentando que la ultraderecha no capitalice este discurso, pues adoptando posturas totalmente insolidarias, totalmente contraria a algo que, en mi opinión, es simplemente tener humanidad y entendiendo que la postura que asumieron en 2015 fue equivocada y que, por lo tanto, ahora Europa tiene que girar la cara ante una desgracia como lo que ha pasado en Afganistán. Entonces, esta reacción de la ultraderecha, desde mi punto de vista, es la aceptación de este marco y la victoria en lo que ellos denominan la guerra cultural y que ahora ha pasado con el tema de los refugiados, pero que puede pasar en cualquier otro ámbito. Así que mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado, pero el único problema aquí era que 2015, por ejemplo, yo lo vi, mucha gente lo vio, la acogida masiva de refugiados iba a traer un crecimiento espectacular de la extrema derecha, y así lo ha sido, junto a otros factores. Y desde luego, por ejemplo, si nos encontrásemos ante otro evento similar, yo creo que tendríamos a la extrema derecha como segunda fuerza en todas partes, porque lamentablemente una gran parte de la población ni es tan solidaria, ya no es que sean un poco solidarios o malas personas, es que a lo mejor no les interesa o miran más por sus intereses, o incluso no están de acuerdo, ¿no? Y lamentablemente es un poco la realidad, ¿no? Como, pues bueno, se puede ser racista y xenófobo y triunfar como hacía Trump, ¿no? Sí, está claro, está claro que la estrategia comunicativa es clave para este tipo de cuestiones, pero yo creo que hay ciertas líneas rojas que no se pueden atravesar. Es paradójico, por ejemplo, también, como por ejemplo, vivimos en un momento en el que el cambio climático es una de las grandes emergencias y sin embargo hay un negacionismo como nunca antes, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, quizá más complicado, pero bueno, vayamos con cuidado y a ver cómo evoluciona el tema de Afganistán. Esperemos, bueno, ahora ya está diciendo, digo, lo último que dijo Joe Biden es que, bueno, que estaría dispuesto a, bueno, lo han dicho también otros líderes europeos, que estarían dispuestos a dialogar con el nuevo régimen talibán siempre y cuando cumplieran unos mínimos. Hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar ahí. Es decir, ya estamos viendo cómo están aceptando este nuevo régimen a los pocos días cuando todavía ni siquiera la mayoría de la gente ha sido evacuada, cuando todavía se están viendo escenas totalmente violentas y además esto me hace pensar también qué pasaría si el régimen que hubiese llegado al poder por la fuerza en lugar de ser ultraconservador hubiera sido comunista o socialista. ¿Qué habría pasado? ¿A quién estaría apoyando a Joe Biden? ¿Con quién estaría intentando dialogar? ¿Vale? Como hemos visto, por ejemplo, en Venezuela con Guaidó, ¿no? No sé, cuestiones para reflexionar que, bueno, darían para otro podcast.